pa 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 pero que no me digan nada pero tío hola charpas como va a ser chulito estamos dando a mickey storm and the curse mask vaya mandanga tío lo que viene siendo mickey tormenta y la máscara maldita si puede ser eso este nuevo juego de aventura que se le puse un poquito que vamos a poderlo disfrutando todos juntos en el canal gracias a los chicos de lion castle así que de verdad muchas gracias yo voy a contar un poquito de que más este mickey storm y se venido al parque acuático más grande del mundo en este complejo lleno de aventuras salvajes y emocionantes tomo ganas de agua solo tú y tu hermana pueden obtener se pueden detener al malvado doctor fisher usando los poderes de una máscara misteriosa este villano vicioso ha encantado a todo el parque para finalmente atrapar a tus padres dice porque porque no son otros que los mundialmente famosos espías de las tormentas y como digo es un nuevo juego de aventura la que voy a estar a la cama de abrir y la mamá por un ratito aquí todo junto en el canal así que quito esto le pone aquí presionado con un motor pronto se abrirá el parque acuático más emocionante del mundo junto a mi familia tomé la oportunidad de ser el primero en probarlo y el y hacer un blog sobre él he subido un poquito el volumen de la capturadora un poquito nada más eso de que me digan nada lo pongo así no tengo ganas de que me digan nada por la música bien esto parece que ya empieza budi sistema de emergencia iniciando y ya tenemos que hacer escuchar niños sus padres están en peligro qué puede hablar budi qué está pasando sus padres han han sido capturados por el malvado doctor fisher contra el que llevan luchando muchos años finalmente ha llegado con un plan para deshacerse de ellos para siempre esto que rollo spy kid es decir que los padres son a espía y los niños no lo sabía o sea una cosa así nuestros padres han sido capturados por su malvado de messi tengo demasiadas preguntas pero primero tenemos que salvar salvarlo por donde empezamos mis sensores captan el mismo tipo de energía que la máscara del doctor fisher parece provenir de una misteriosa piedra al final de este tobogán si vayamos a investigar si si y estamos ahí montados en un en un dono mover nos podemos ver con el tobogán vale tenemos que darle a los sticks para balancear vamos vamos bien es que tenemos que tener cuidado porque si no la vamos a tomar por culo mierda espérate puedo volver si puedo volver hago la filigrana otra vez a ver vamos mierda no llega desvanecer tienes que equilibrar tienes que equilibrar tienes que equilibrar tío si no equilibra si no equilibra el el roco te va a tomar por culo a ver no me ha metido en un portal esto me está recordando al al crack bandico pero muy ricamente si me está recordando al crack bandico pero un montón con los niveles a ver nos seguimos aquí pone saltar no me va a saltar 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 eso me imagino que será un checkpoint esto es cambio elástica espera 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 no te tires pero salta ahí nos llevamos todos los rayitos estos no se yo si servirán para algo al final de del nivel hay que equilibrar hay que equilibrar vamos desafío completo perfectísimo tío a ver desafío completo y se llena todo eso de rayitos 500 vida de dónde hemos llegado le siento otra de esas piezas misteriosas muy bien vamos a maniobrar a través de estos obstáculos y recoger ese también si de atrás pero que tengo la garganta un poco chunga sabes de tanto utilizarla se me gasta un poco la voz lo que tiene tío es lo que hay contenedores con energía de que no servirá eso la energía es similar a la de las piezas y la máscara podríamos usarla podrían ayudarnos a descubrir nuevas cosas en este parque acuático a ver 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 todo lo posible para conseguir todo que digue no sé no lo he visto esto empieza ya el nivel o no empieza el nivel si a ver vamos a la izquierda todo listo a ver venga sabemos más o menos cómo va a ver a ver esto es saltar saltar a ver salta espérate vete para atrás eso es equilibra salta salta y seguimos eso es otro checkpoint creo ahí arriba arriba bien a ver salta y equilibra esta porquería eso es bien no me ha ahogado no no sube eso es equilibra tío si no te ahoga sube equilibra 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 salta no mierda me ha dado el ventilador de los cojones compadre a ver vamos eso es eh me llevo otra célula de energía de esa equilibra ahí sube tarta no sé si me puedo montar ahí por probar a ver es complicado los controles eh a ver bien me voy a subir aquí por lo que sea de largo hay nada vale aquí hay un portal dimensional de esto nos metemos dentro bien esto es un nivel rollo Crash Bandicoot esto tiene toques de sony pero un montón eh hay una mierda todos los que he hecho ahí que ah que tiene tiempo tengo que salir por la puerta antes de que se acabe el tiempo venga va salimos de aquí pasamos por la cosa esta salta salta cuatro otro otro checkpoint salta arriba no llega sube ahora que hay un muelle a ver equilíbrate hijo ahí salta a ver equilibra equilibra salta joder vamos a coger un poquito de carrerilla padre eso eh no se sube en el muelle tío hijo de puta ahora si sigue botando sigue botando vamos arriba no este tiro lo ha cogido compadre no me lo puedo creer sube ahí pero es que no entiendo muy bien el mecanismo del muelle tiene que salir justo cuando caigo ¿no? no a la mierda tío vas a tener por culo tengo que coger la puñetera batería al menos que no tenemos tiempo ahí está bien por lo menos lo hemos cogido a ver si no me aplastan las cosas estas bien a ver salta salta arriba no arriba venga aguantate aquí salta bien mierda hay una batería de atrás hay una batería allí se pega el tortón y se desvanece el pavo joder a ver salta trinca aquí me gusta vámonos eso es desafío completado perfectísimo tío lo tenemos lo tenemos lo tenemos muy divertido a ver pues hacemos así hacemos así y ya está bueno muchas gracias por aquí la verdad es que este mickey store de cursos más que está muy guapo tío un juego muy divertido como digo me recuerda un poco al sonic porque tenemos que ir avanzando hacia adelante así como digo muchas gracias a los chicos de lion castle porque gracias a ellos lo hemos podido disfrutar un ratito con que sean todos juntos en el canal ya no sé lo que habrá parecido estar por mí si queréis abajo en los comentarios pero bueno las vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado darle like suscribiros y no olvides comentar no vemos el siguiente no 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 no